¡Hueve! ¡Lo Únimo de Ñeve! ¡Hueve! ¡Safi sana mjuku wangu! ¡Umeweza! Na nilijua tu utareza. Kwa sabwe mjuku wangu ni jasili. Nitu vidogo kama hivo. Uwezi kushindu. Masante, baby. Kwa hiyo, kama ni mishafanikisha kuhipata yunguo. Kimibakia kitu gantena. Nipe yunguo. Saa, wewe ni Subili. Ngoja minireneka mshuliki. Ninaimani. Hata chukua mdamlefu watamuka. Saa, baby. Kwa hiyo, kwa hiyo. Kwa hiyo. Au canale. Arregido. Kwa hiyo. Kwa huoso. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! Amir. ¿Qué es la gana? Amir. ¡O me cuidado! Amir. ¡O me cuidado! ¡Amir! 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 Tishi Me Sao nafaya nini mdaote u otro na chelewa? Nakunja kipenzi Ma najaandama Sao najaandama mdaote ni mekusubiria ue tu toki Na tunatakiwa tuwai kule Nakunja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , y